La empresa dedicada al sector de la fontanería H2Sol ha llegado a Coim. Se trata de una compañía que ya contaba con cinco tiendas en la Costa del Sol, en las provincias de Málaga y Cádiz, y que ahora se implanta en nuestra localidad, en la calle Pino, muy cerca del centro y con una amplia exposición de todos sus productos. H2Sol es una empresa que está solo destinada al tema de la fontanería, es un acumulo de empresas, son tiendas franquiciadas, está en la sexta tienda que abrimos, pero sinceramente la tienda de Coim es el culmen de un poco de Tobas, hemos montado un showroom aquí arriba técnico, y bueno, pues a final de cuentas H2Sol es venta y distribución de material de fontanería, piscina, riego, todo lo que es el tema de fontanería. H2Sol presenta una amplia gama de productos, tanto de piscina como de consumo, y dirigido tanto a particulares como a profesionales del ramo, una selección variada para que los visitantes encuentren justo el producto que necesitan. Nosotros realmente tenemos el personal cualificado para trabajar en cualquier ámbito, tanto lo que es profesional, tenemos técnicos dentro de la empresa, para cálculos y tal, y aparte por supuesto para todo el público, tenemos digamos toda una variedad y bueno, y siempre damos un asesoramiento técnico importante a cualquier usuario. La de Coín es la sexta tienda de la franquicia y desde la gerencia de H2Sol, se nos informó que se trata de una apuesta por ofrecer a los clientes la mejor selección posible, y para ello se ha instalado una exposición que reúne lo último en este campo. La apuesta por Coín ha sido total. Yo tengo de alguna forma sangre coína, y mi padre pues se marchó de aquí hace unos 60 años más o menos, y ahora pues he querido tampoco de una forma brindarle este pequeño homenaje, y montar la tienda aquí. Sinceramente Coín va a ser unos privilegiados porque tenéis aquí arriba un showroom técnico que creo que en Andalucía, lo dicen todos los distribuidores y todas las personalidades que han venido, prácticamente no existe nada con esta categoría y con esta digamos implicación. Entonces abajo tenemos la tienda de fontanería normal y corriente como todas las tiendas, pero aquí arriba digamos he montado un showroom digamos especial para productos digamos que abarcan todo el abanico nuestro. ¡Gracias!